Para nadie es un secreto que la violencia en Monterrey va en crecimiento, y para Roblox tampoco. En el universo Roblox, la ciudad está convertida en un campo de batalla, en donde casi en cualquier esquina, el ejército, la Guardia Nacional y la policía regia combaten a muerte contra integrantes del CDN y de los Zetas. Tal vez inspirado en los hechos violentos que se registran diariamente en la vida real, un nuevo juego en línea acapara la atención de niños y jóvenes usuarios de la plataforma. Su nombre es La Ciudad de Monterrey. Como en otros juegos, los participantes pueden elegir el rol que desean desempeñar, ya sea soldado, policía, Guardia Nacional, narco, taxista, socorrista o reportero, e interactuar entre sí. Una vez que se ponen su atuendo y toman su vehículo, armas o equipo, solo tienen que salir a la calle, hacer su trabajo en medio de las balaceras y procurar no morir bajo el fuego enemigo. Aún no hay misiones específicas, pero para los jugadores es divertido por su buen sistema de peleas y por las referencias de la vida real. Mientras que las fuerzas del orden salen de sus respectivas corporaciones, los delincuentes salen de campamentos clandestinos en zonas rurales y tienen que tomar carretera para llegar a Monterrey. Aunque los escenarios son sencillos y no son una réplica exacta de la ciudad, los oxos en las esquinas evocan las calles regias. Roblox es una plataforma en la que los usuarios y creadores pueden diseñar y usar sus propios juegos o simplemente jugar los que hacen los demás. La mayoría de los usuarios son niños a partir de los 8 años y adolescentes. La ciudad de Monterrey lleva 4 millones de visitas y fue creada en junio del año pasado por el usuario arroba nelson5127, pero empezó a crecer a partir de octubre.